En el momento que queramos usar un VPN o una IP diferente, bajamos la barra, le damos a conectar y ya estamos conectados a, pues por ejemplo, en este caso a los Países Bajos que sería Holanda-Bélgica. Queremos cambiar ubicación, le damos a desconectar, conectar y ahora estamos en Estados Unidos. Lo mismo que tenemos un botón para activar y desactivar Wi-Fi, tendremos justo al lado otro para activar y desactivar el VPN. ¿Te gustaría tener en la barra de tu teléfono un botón como este? Que al pulsarlo se conecte automáticamente a un servidor VPN enmascarando y cambiando tu IP. Pues es algo muy muy fácil de hacer y lo más importante, gratuito y todo ok. Como te enseñaré a continuación. Bueno, voy a hacer una prueba del VPN este que tengo instalado. Ahora mismo, esta es la IP que tengo asignada. Y supuestamente me encuentro en Japán, Osaka. Pues nada, voy a cambiarme. Me voy a ir a otro sitio. Aquí, al botón este que os he dicho. Lo activo, lo digo, lo desactivo y lo activo. Y vamos a ver dónde, dónde estoy ahora. Pues esta es mi nueva dirección IP. Estoy en United States, Atlanta. Esta es mi latitud, longitud. Y tengo que recordar que al usar un VPN, no importa qué aplicación usemos para conectarnos, que estaremos enmascarando la IP en tiempo real, siempre y cuando lo hayamos activado. Bueno, pues como habéis visto, en esta página, cuál es mi IP, te dicen la IP que tú tienes. Y esta es la función que yo les he dicho. De cambiar IP conectándote a un VPN de forma cómoda. A ver, dónde, dónde he ido a parar ahora. 85, ah, Holanda. Bien, ahora estoy en Netherland. En Amsterdam, concretamente, la latitud 52. Punto, punto, tra, 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 longitud, 4, punto, tri, 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 tri. Pues, lo más, lo más impresionante de esta aplicación es que es completamente gratis. No tiene coste ninguno. Tiene cuatro versiones. Una que es gratuita, en la que estoy utilizando desde hace mucho tiempo. Y, eh, tiene otras que son de pago, las cuales incluyen más, más, eh, repertorio de, de, de VPNs. Y la versión, la versión gratuita, ¿no? La versión gratuita tiene algunos VPN, pero no tantos como tiene la versión de pago. Que aún así son muy, muy rápidos, muy, eh, muy seguros. Y, bueno, yo llevo tiempo utilizándolos y hasta ahora ninguna queja. Sin publicidad de intrusivo, o sea, sin publicidad ninguna. Con una función de conexión rápida desde la misma barra de tareas del teléfono. Como habéis visto, que es deslizando la barra y pulsando un botoncito. Como quien activa y desactiva el Wi-Fi. Pues igual, un botón similar. Botón de activar y activar Wi-Fi. Y al lado, botón de activar y desactivar VPN. Pero al mismo tiempo, si activamos y desactivamos el VPN, nos asigna una dirección IP diferente. Pero hay que hacer una configuración que os voy a mostrar. Pues, para descargar este programa, simplemente tenéis que ir a Google Play Store y buscar ProtonVPN. ¿Ve? Buscamos ProtonVPN en el buscador de Google Play. Y nos lleva directamente a aquí, ProtonVPN, como es lógico. Entramos y nada más. Simplemente, esto es el teléfono. Le tenemos que dar a instalar en el teléfono y listo, ya lo tenemos. Una vez que lo tengamos instalado, la primera vez al abrir la aplicación, nos va a pedir un usuario y contraseña. Hay que crearse el usuario y la contraseña de forma gratuita, también. Y al mismo tiempo, nos permitirá disponer de un correo alternativo, medianamente anónimo, también. Es muy útil. Además, el registro es muy sencillo. Pues, nos vamos aquí en el buscador. Y buscamos ProtonMile. ProtonMile. Aquí. Tenemos ProtonMile. Y aquí en la esquinita, a ver si consigo enfocar aquí en la esquinita. ¿Veis? No sé si lo veis bien. Este botón blanco. Si le dais aquí. Y a continuación, seleccionáis la opción Free. Select Free Plan. Y únicamente nos va a pedir un nombre de usuario y la contraseña. Una vez que pongamos el usuario que queramos, seleccionando la extensión que deseemos, o bien ProtonMile.com o ProtonMile.ch y una contraseña a elegir también, la que queramos utilizar para loggearnos. Y nada. Haciendo simplemente esto, ya tendremos el usuario y la contraseña para poder utilizar en el programa. Lo mismo que hay un botón para activar y desactivar Wi-Fi, justo abajo tendréis un botón para activar y desactivar VPN. Y cada vez que se active y desactive, nos conectará a un servidor diferente. Asignándonos una IP diferente e incluso una ubicación, un país, una región, con su latitud, longitud, diferentes. Lo podemos usar para programas, para navegar, para lo que nos dé la gana. Si lo desactivas, automáticamente vuelve tu IP real y estarías navegando con tu IP real o utilizando un programa determinado con tu IP real. En el momento que lo actives y te muestre conectado, tu IP real se habrá enmascarado, el VPN te habrá asignado una IP, el VPN al que se ha conectado te ha dado una IP a través del proxy, un proxy aleatorio y así de fácil. Bueno, ¿cómo configurar el programa una vez que lo hayamos instalado? Cuando tengamos el programa instalado, hayamos metido el usuario y contraseña que hemos creado aquí, pues ya el VPN está operativo. Lo siguiente es configurarlo. Para que aparezca el botón aquí, en la barra de tareas, hay que editarla. En este caso, este teléfono tiene el editor de esta forma, pero aproximadamente todos los teléfonos móviles tienen el sistema de edición de la barra superior de forma similar. Pues simplemente hay que coger el cuadradito este y arrastrarlo, ponerlo en la posición que queramos, por ejemplo, justo al lado del Wi-Fi, lo soltamos y listo. Ya tenemos el botón configurado. Y ahora, para que el VPN nos conecte a un proxy diferente, con una IP diferente, con cada conexión y reconexión, tendremos también que hacer un pequeño ajuste, que no es más que abrir el programa. Abrir el programa, aquí está, ProtonVPN, podemos desconectarnos por ahora sin problemas. Aquí están todos los servidores disponibles. Aquí arriba, en la esquinita, están las opciones. Al darle, entramos en ajustes. Y por defecto, aquí esta opción de conexión rápida, viene establecida como el más rápido. Lo que hace esta opción es que, al activar el VPN, nos conectemos siempre al más rápido, al que esté más cercano o que esté en ese momento más rápido. Pero esto hace que la mayoría de las veces, cada vez que conectemos y desconectemos, nos vuelva a conectar al mismo servidor VPN, en el mismo proxy, y no nos cambie la IP. Pues entonces, si queremos que al conectar, al reconectar, nos cambie la IP, pues cambiamos esta opción en modo aleatorio. Seleccionamos aleatorio. Dejamos las demás configuraciones como están y nos salimos. Y listo, nada más. Ya tenemos un VPN gratuito, efectivo, rápido y muy, muy, muy manejable. Tanto es así que, en el momento que queramos usar un VPN, una IP diferente, bajamos la barra, le damos a conectar y ya estamos conectados a, pues por ejemplo, en este caso, a los Países Bajos que sería Holanda-Bélgica. Queremos cambiar ubicación, le damos a desconectar, conectar y ahora estamos en Estados Unidos. Pues lo mismo que tenemos un botón para activar y activar Wi-Fi, tendremos otro para activar y desactivar el VPN. Y así de fácil. Pues nada, os invito a probar la aplicación que es completamente segura. Podéis descargarla de Google Play Store, es gratuita, la cuenta la creáis completamente gratis. Y no se me ocurre ningún motivo para no tener este VPN en el teléfono. Y bueno, espero haber sido de ayuda. Y eso es todo. Un saludo y hasta el próximo videotutorial. Adiós. 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 Adiós.